Por su parte, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, archivó la investigación contra un grupo de congresistas de fuerza popular por presunta obstrucción a la justicia. El caso está relacionado. Entre ellos se encontraba Rosa Bartra, Luz Salgado y Héctor Becerril. Ellos eran acusados de haber obstruido el allanamiento a sus locales partidarios. Estas diligencias fueron dirigidas por el fiscal José Domingo Pérez en el año 2017, dentro, todo en el marco de la investigación del caso Odebrecht. Según la disposición de la Fiscalía de la Nación, en ese momento no existieron acusas amenazantes ni obstrucción a la labor del fiscal Pérez. Otro revés para el fiscal Pérez, ¿no? Vamos sumando y hay que andar con pies de plomo y muy seguro en la investigación para que no se le reste credibilidad al equipo Lava Jardim. ¡Gracias!